Es cierto que ahí estamos yo, felicidad. Para mí, si no trabó el caer, te volvió algo mejor. Y te quedé a drogarnos y te co... Muy buenas, prekiwarrios. Bienvenidos un día más. Hoy voy a ver el vídeo de las patronas tender una mano al migrante. Así que, ¡vamos allá! De injusticia y de generosidad. Veracruz. O aquí, en el municipio de Amatlan de los Reyes, Veracruz, México, donde palpamos una de las realidades más dolorosas y al mismo tiempo más inspiradoras que desde que inició Fuerza Latina hemos encontrado. Aquí llegamos en busca de las patronas, un grupo de mujeres que se despierta desde hace 25 años cada día de su vida sin ningún fin de semana de descanso y sin ninguna retribución material a preparar de comer para los miles de inmigrantes que se aventuran en el Tren de la Muerte. El Tren de la Muerte ponía ahí a la memoria de Kevin y llevan 25 años sin descansar. Interesante. Todos mis respetos, porque 25 años sin trabajar y sin recibir nada a cambio. La bestia, como también es conocido este tren, transporta mercancía desde la frontera sur que limita con Centroamérica hasta la frontera norte de México. Pero desde hace décadas lleva en su lobo a miles de migrantes que sueñan con sacar a su familia de la violencia que carcome poblados de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala o simplemente pobres y mujeres que sueñan con el mal llamado sueño americano. ¡Wow! Y van sobre el tren. El Tren de la Muerte. En su historia de fatalidades, la bestia registra muertes masivas por descarrilamiento, miles de mutilados que caen de sus techos, violaciones de mujeres desaparecidos y secuestrados por bandas criminales que someten a los migrantes. Pero en medio de todo este horror, estas mujeres confirman que la bondad existe y que puede ser infinita. ¿Mujeres? Y hay un hombre ahí detrás, creo. Norma, mientras se comunicamos en esta entrevista, escucho a unas mujeres cocinar, en una cocina grande, bellísima, que tiene una llana construida. Fue súper funcional. Y al lado hay unos inmigrantes que vienen de Centroamérica y alrededor hay unos voluntarios. Y todo es alrededor de una imagen, de una palabra, de una acción que hoy México, América Latina y el mundo reconoce como las patronas. ¿Quiénes son las patronas? Somos un grupo de mujeres. ¿Quiénes son? Que iniciamos esta labor sin saber a qué nos íbamos a enfrentar, sin saber a qué nos iba a conllevar todo este trabajo que inició en el año de 1995. Un grupo de mujeres que desconocíamos el tema de la migración, no sabíamos lo que existía en otros países, no teníamos idea de cuánta gente estaba sufriendo, de cuánta gente estaba muriendo. porque en nuestro pueblo no había eso, no se veía, no teníamos idea de lo que vivían los demás. Una mañana de 1995, no teníamos idea de qué nos iba a conllevar todo este trabajo. No teníamos idea de cómo se quedó. No teníamos idea de qué nos iba a conllevar todo este trabajo. No teníamos idea de qué nos iba a conllevar todo este trabajo. No teníamos idea de qué nos iba a hacer. No teníamos idea de qué nos iba a encontrar. complicidad de algunas de sus hijas, comenzó a hacer los lunches, como le dicen aquí a los almuerzos, y a salir a repartirlos a la carrilera. Esta familia humilde no dudó un segundo de poner de sus propios y limitados víveres, cocinarlos y disponerlos en bolsas plásticas para saciar así fuera por un solo día el hambre de hombres y mujeres que se aventuraban en el tren. La primera vez, nos decimos 75 y no alcanzaron, entonces le digo a mi hija, esto está casado pero estamos llevados, ella hizo y a unos, y nosotros ahora y los demás, y ya de cuando vengas hoy, ya está siempre cuando sirve y tú te vienes, y si, ahora viene, y nosotros tenemos aquí igual cuando vino, o yo, entonces le digo, yo son más tranquilos y ya viene, y nosotros ahí yo un morral de botellas que lave y que me de agua, y que salimos, y entonces yo venía, que la limos allá, a la piel. Cuando salió la cabeza de la máquina, y comenzamos a hacer señas. Hacer señas. Pues el polinista nos dio, ¿no? Y ahora recome, si, varias, si, varias, si, varias. Y se vino a acabar de llegar hasta acá. Salimos con las bolsitas y yo creo que la sensación que nosotros sentimos el primer día que compartimos ese pequeño anoche fue una sensación de gusto. Esa chica junto a su mamá es una de las fundadoras de las patronas, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Fue una de las primeras que el primer día estuvieron allí y les salió la iniciativa a ellas de ayudar. Porque sabíamos que alguien, alguien iba a disfrutar de esos taquitos que lo habíamos hecho con mucho cariño. Y yo me sentía feliz y cuando vi que no daba un poco y salaba mucha gente, me quedaba con la boca de lloraba, yo me quedaba con el madre, yo me quedaba con el madre, yo me quedaba con el madre. Y yo le dije, ay, me faltó comida, me quedaba con la gente, me quedaba sin comer. Que mucha gente puede decir, no, pues yo di comida, sí, pero a veces, la forma de dar, ¿no? Nosotros íbamos con mucha alegría, con mucho amor, porque estábamos contentos de que alguien iba a comer esos tacos que se prepararon gustosos, felices, porque nos hicimos enojados. Doña Leopold, usted ya tenía 15 hijos o 12 en ese entonces, ¿no le parecía suficiente para alimentar? Pues sí, que yo a mí me contó, yo recuerdo que eran todos los niños, porque había unos antipensados que eran mis hijos. Cuéntame usted, ¿cómo hizo? ¿Usted cómo hizo el padre? Pues mi vaca, sí, tenía yo. ¿Cuántas vacas tenía? Tenía yo seis, dando leche. ¿Seis vacas? Yo, este, abriñaba a las cuatro, abriñaba a las vacas. Y ya los iba yo riñando. Y a mí, Bernarda. Qué bonita. Y a mí, a Natal, ni camales, y le aporto toda la leche. ¿De dónde sacaron los insumos? Es que hacer setenta y tantos tacos era mucho. Lo hicimos de nosotros, ¿no? O sea, en el 95, pues el producto de la canasta básica era barato, el pan, la leche, los fijoles, el arroz, la tortilla. Entonces, pues todo eso nosotros decimos, bueno, pues, vamos a compartir, ¿no? De lo que Dios ha compartido con nosotros. Mira, una ponía abrigola, la otra ponía el arroz, y yo las tortillas y lo que va a hacer. Abuelito. ¿Y qué le decía al marido usted con esa locura? No le diría nada. ¿Pero usted sí le contó lo que estaba haciendo? El dinero lo leí. ¿Cierto que usted no le dijo? No le dije nada. ¿Se enteró? ¿Fue por los vecinos? Sí. Pues yo no le decía nada de lo que decía. ¿Y su marido? ¿Qué hacía con lo de la bella? A la bella ya estaba haciendo el nacimiento, para que se pueda. Y ya se iba, y me hicieron a la escuela. Y ya yo me quedaba. ¿Haciendo lonches a escondidas? A escondidas. A las 12, ya tenía yo con los lonches. Lo que inició como un gesto de solidaridad espontáneo con los alimentos que Leonilia y su familia tenían a la mano. Es hoy un proceso riguroso en el que los productos se manipulan, se organizan, se cocinan y se empacan en una dinámica que cuida la calidad de cada insumo y así la salud de los migrantes. Mirando las patronas que hoy convocan a los migrantes. Descensoras de la dignidad al diante. ¿De qué están hechas que había en el corazón de estas mujeres que desde hace 25 años no han desistido? ¿Son las patronas? Sí, esta causa. ¿Y los voluntarios? Pues yo creo que hay amor. Porque sin amor eso no podía funcionar. Hay amor y está Dios ahí con nosotros. Para mí, en haber tenido la dicha de tener a mi padre, a mi madre, para mí grandes ejemplos de vida. La formación que nos han dado. Porque la formación, la forma de cómo nos educaron, cómo nos enseñaron, cómo nos enseñaron a compartir. ¿Es cierto que hay mucha felicidad? Para mí sí. Para mí, el estar aquí después de estos 25 años no ha cambiado mi forma de pensar y decir, ya estoy apta de esto, ya voy a dejar de hacer esto. ¿No lo has pensado en algún momento? No, no he pensado porque esto es lo que vas a sentir bien. Es algo hermoso lo que yo vivo todos los días. Sin embargo, esta historia de bondad es el resultado de quizás una de las realidades más dolorosas que hoy viven millones de hombres y mujeres, niños y niñas, miles de familias en el mundo. La migración como resultado de la guerra, de la violencia, del hambre, del desempleo. La migración como consecuencia del desespero. ¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que inició este sueño y esta ilusión y este trabajo de las patronas? Se nos han caído del tren. Ahora sí los ha mutilado el tren. La primera vez la experiencia que vivimos fue de un niño de 17 años. Venía al tren y salimos a dar de comer. Así como ahí era el tren que cada quien con su reja. Y pues ya vimos que el maquinista le bajó velocidad. Si yo recuerdo en aquel tiempo el tren traía como 800 migrantes. Se comenzaron a bajar los muchachos, a agarrar lonche y a estar bajando a sus compañeros. Entonces vimos que los demás que se habían bajado junto con el otro niñito, pues se subieron. Y el niño para mí era un niño porque él seguía dando lonche. Y ya aquí en la ida donde damos el agua, aquí es donde salimos a dar de comer, Estel quiso subirse al tren cuando vimos que volvió una vez. ¡Híjole! Nunca nos había pasado así nada. Y vimos que se volvió a levantar y otra vuelta, este... Volvió a levantarse y a pescar de nuevo el baño del tren. Entonces ya vimos que ya no se paró. Y ya agarramos y que co... Fue una sobrina mía. A ver... Y ella diciéndole, párate, párate. Pero al ver que ya su tobillo... Ya más quedó el pellejo así linda. El tren con todo esto. Ya más quedaron los pellejos así. Y aquí agarro a mi hermana y que le dice, Mijo, que lo abracen, que se lo echen aquí encima. Y le dice el niño, Ay, por ahí llámenle a mi mamá que yo creo que me voy a morir. Yo me voy a morir. Y que agarre y que le dice a Rosa, No, mi hijo. Tú no te vas a morir. Aquí somos tus mamás. Somos tu familia. Nosotros, dice. Tú no te vas a morir. Cristóbal sobrevivió. Sí. ¿Perdió su pierna? Sí. La perdió. Sí. En aquellas ocasiones, pues ya teníamos como una red de... ¿Qué fue? De apoyo de migración de Xalapa. Para que esa cuenta de ese seguro de la prótese, por nosotros con que la íbamos a pagar. Pero el niño tiene su prótesis y camina. Ah, sí. Sí. Para el niño. Sí. Y en su prótesis también. O sea que cuando se le dio, o se lo dio de alta al seguro, lo mandaron bien acá a Guatemala. Lo han comido. No, mamá. ¿Y cómo empieza esto a dejar de ser el lugar de donde salen los almuerzos para convertirse en el lugar donde entran migrantes? Hay veces con esas plantas que les piden carne de vidrio. Mira, es que cuando un migrante llega y pasa ese... ese portón que está en la entrada, desde el momento que entra, es un hermano más. Es un miembro más de la familia. Para mí, los hermanos migrantes son mi familia. ¿Por qué empieza esto a crecer y a convertirse en un proyecto que ya nos vas a contar, tiene una aproximación jurídica de salud? ¿Cómo sucede? Pues yo creo que conforme los años, las cosas se fueron... se fueron tanto y nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucho que hacer. No solamente era dar la comida, el dar el agua, sino que se iban a ir presentando cosas que ignorábamos. porque cuando empezaron a llegar personas enfermas, tendríamos que ver el tema de la salud, y empezar a tener esos talleres de derechos humanos que nos estaban invitando y que íbamos porque queríamos informarnos cómo poder hacer mejor las cosas sin tener que llegar a la soberbia, a ponernos alto por tú. No, siempre hemos buscado el diálogo. Julia es una de las voluntarias que se ha unido a las patronas, y es por lo general la encargada de recibir la llamada de una religiosa ubicada a tres horas del albergue. La religiosa identifica en el tren cuántos migrantes aproximadamente vienen en la máquina. De inmediato y a una velocidad sorprendente se activa un dispositivo. Llegan las vecinas, se prenden el fuego, se alistan los alimentos, se cocinan, se les hace el control de calidad, se empacan, se organizan estratégicamente en las redes. Los migrantes que están de paso en el albergue se conviertan en voluntarios, y es que es imposible no vincularse a este momento y tratar de ayudar. Es imposible no llenarse de sentimientos encontrados con el sonido del tren, y seguir corriendo con las canastas con un burrito. Y ese día un inmigrante se hace su hambre con este fiampe. Ay, va con un burrito. Mira. Y ya está madera, y ya está. Wch. Y ya está. Wch. Wch. Uch. Mch. Y ya está. Wch. Uch. Y ya está. Un minuto. No hay niña o no hay niña. Núch. que no han sido solidarios, no se ponen a pensar del ser más rápido. No voy a bajar. No lo bajaron, porque hay trenes que le bajan velocidad. Y este maquinista, pues, no se puso a pensar en su familia, porque la vida da mucha vuelta. Él ahorita tiene un trabajo, gracias a Dios. Pero la vida da muchas vueltas, no se pone a pensar en el prójimo. Toda esta gente que viene en ese tren no sale por gusto, sale por necesidad, porque como ellos nos platican que en su país no hay trabajo. Y aparte del trabajo hay muchas pandillas que a sus hijos desde muy chicos los comienzan a meter a esas pandillitas. Y si los papás no dejan, pues ahora sí a ellos les pegan, los matan. Doña, mañana va a valer la pena volver a intentarlo. Ah, no, sí. Nosotros ahora sí, si ahorita la comida se quedó una poca, pues al otro día mañana se vuelve a dar, porque nosotros ahora sí estamos pensando en que esa persona que trae hambre y que trae sed nos ponemos en sus apartadillas. Pues yo tengo cuatro hijos y no me gustaría que vinieran en ese tren. Ha pasado todo rápido. Yo pensaba que era así siempre, pero como ha explicado la señora, la chica, varios son los maquinistas que les da igual la historia de las patronas, el ayudar a las personas que lo necesitan, les da igual. O sea, ellos quieren su trabajo y se la repanfa y infla todo. Yo flipo. O sea, y la comida, les he visto como la danzaban y han cogido dos o tres solos. Un don que ellas tienen y es una bendición para nosotros. Y yo, como siempre, les he dicho que Dios las bendiga y que les dé muchos años de vida porque para nosotros no hayamos palabras que decirles a estas personas. Aparte de todo lo que le ayudan aquí también a las demás personas también que vienen en el tren porque son los mismos como vosotros. Les quitan todo un patito de agua y con un patito de agua que uno les regalen una gran bendición de Dios. Yo admiro las patronas como son. Desde ahora también. Yo no quiero entrar, Norma, en la historia de ese o esos chicos que ustedes han recogido mutilados que los llevan a la clínica, pero yo sí quiero que me digas si tú crees que aquí hay un componente femenino muy fuerte. Quizás si ustedes hubieran sido 15 hermanos hombres, ¿tú crees que este lugar no hubiera existido? Nosotros consideramos que si no hubiéramos existido las mujeres, yo creo que esto nos hubiera llevado a cabo. Y su mamá también. Porque es difícil para ellos interactuar, ¿no? A lo mejor con un año, dos años, pero muchos años no. Y el ser mujer es muy diferente porque nosotros como mujeres, aparte de ser madres, aparte de ser hijas, tenemos un sentimiento más que es el amor, que es somos un hombre donde queremos avanzar a todos y comijarlos y que no les pase nada. Porque eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Cada vez que ahorita los que están con nosotros, los que ya se han ido, se va, pero se queda uno con ese sentir de que, Dios mío, donde quiera que vaya, por favor, cuídalos, ¿no? Norma, yo quisiera que desde este lugar del mundo donde uno recupera viendo las ustedes la fe en la humanidad. No sé cómo esa chica no puede llorar. A todos esos gobiernos que están ignorando los derechos de los inmigrantes, pero también a todos esos hombres y mujeres, jóvenes y niños que nos están viendo y con una actitud, con una frase, con una palabra, han despreciado un inmigrante que por lo general es un héroe en busca de su futuro. Yo diría que esos gobiernos lo que tienen que hacer es buscarle una solución a un problema que sí lo pueden hacer. Tienen el poder para hacerlo. De conservar, de buscar, de dialogar, de ver qué se puede conseguir, como lo está haciendo Canadá. ¿Por qué ellos no pueden hacer eso? ¿Por qué Estados Unidos no puede dialogar, ¿verdad? Porque ya lo tienen todo. Con el gobierno mexicano. Les da igual. Porque tenemos que hay muchos mexicanos que están allá. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no tratar de buscar una solución? Mecanismos. Donde todos se vean beneficios. No, no tienen todo. Donde todos tengan algún día que regresar sin temor a decir son criminales, son delincuentes, porque así es como han tachado la justicia. Los estigmatizan los estigmatizan. Los estigmatizan. Al resto de mundos. O con las patrones, o con relación a los migrantes. Hacerle la invitación a todos. A los que nos conocen a través de compartir. Porque aquí hay programa de voluntariado. Aquí hay programa de voluntariado. Ya sabéis, hay voluntariado. La experiencia, pueden conocer cómo es que estamos haciendo toda esta labor. y sobre todo agradecer, ¿no? Sobre todo a todas y a cada una de las personas que ha aportado su ganito de arena. Porque aquí van a aportar con la masa, mandando los atunes, mandando rollos de papel higiénico. Mandando feijón, mandando el atún. Porque nosotros siempre... Pueden mandar comida. Una bolsa de arroz, una bolsa de feijonitos y un atún, tortillas, un pan. Y entonces yo digo, todos podemos compartir, todos de alguna manera tenemos algo que dar a alguien. Y todos tenemos una patroncita de... Todas, todas podemos. Alguien decía, Norma, ¿tú crees que vas a cambiar el mundo con esto? Yo le dije, sí, no voy a cambiar el mundo, voy a cambiar yo. Yo he vivido momentos difíciles con personas que se dicen, ¿verdad? Que son malas, que vienen haciendo... Y cuando los escuchas, te das cuenta que la vida nos ha golpeado duramente y que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces lo único que necesitan es sentirse queridos. Están sobreviviendo. Están sobreviviendo. Entonces, invito a la gente a que se dé la oportunidad de conocer al otro. Porque hoy ya no tenemos oportunidad de sonreírle al otro porque tenemos miedo. Porque el miedo nos está paralizando a muchos, ¿verdad? tenemos todavía mucho que hacer, pero tenemos que darnos el tiempo, tenemos que darnos la... 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 por así como dice, la idea de decir, yo quiero ayudar, pero no sé por dónde. Buscar, buscar dónde, ya que hay un cambio, y aquí está un cambio. Chicos, he quedado súper impresionada del trabajo de las patronas. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle al like, compartir y activar la campanita para que os avise YouTube. Voy a hacer vídeo reacción de vuestras ciudades, entonces, dejadme en comentarios vuestra ciudad o cualquier otra sugerencia de vídeo al que queréis que reaccione.